Tiene super buena herramienta para hacerlo, el Aper, el NER, no lo va a dejar tranquilo, si viene en el IESER, en ese caso Snake puede cambiar un poco el momentum con la granada, con la C4, no es tan favorable al NER, si el game aguantaba como reaccionar a ese cambio de momentum, como para intentar lander de manera safe. Así es, jugadores chocan los puñitos, nos vamos a PC2, la casa de todos los jugadores de Smash. Starter, Starter Stadium 2. Starter Stadium 2. Starter Stadium 2. Bastante, bastante quería por los jugadores y comenzamos ya con una situación bastante agresiva y le dicen que busque, que les pasa, que les pasa. Esta es la clase que creo que cualquier persona haya jugado con el IESER, se va a decir, esta es la IESER, la del profe, Baxter o Dachatack ¡Listo está voy a buscar con Fer! pero bueno, no le compro y creo que algo conocía, y pero bueno, vemos un GORN, bueno, un poco ereció, cuidado, pero le compro que se muere, no, por el ataque muy bajo, que al menos le esta costando un poco entrar Uy que buena yo creo que no esta sabiendo como aprovechar muy bien la herramienta de gamewatch como para poder molestar mucho al eliezer el tipo no esta usando mucho el nerf para poder entrar el eliezer creo que no puede castigarlo si no me equivoco no de hecho es una muy buena habilidad y de todas formas no pero no se puede que sea un tema de adaptacion pueden ser los nervios ya que primera vez stream pero no obstante el jugador esta teniendo bastante problema ese es el smash que logra concretar la segunda stock de nuestro amigo Korn y lo tiene bastante bastante complicado eliezer con recien un 19% buscando el fail que buscaba la locura ese up smash que no concreta nada y el antrovis buscando nuevamente el fail este compadre quiere spikearlo quiere pegarse al show y quiere spikearlo quiere aprovecharnos que esta en stream dice voy a pegar la tele voy a hacer conocer en algún lado la gente se emociona pero ya muy buena cosa el extra deliezer esta siendo impecable en estos momentos Korn esta pero realmente acorralado no encuentra como esa manera la que puede como interceptar eliezer tipo como dijimos puede usar muy bien el nerf pero no lo esta aprovechando diria yo que es una de las mejores herramientas de gamewatch en este sentido si si no de todas formas bueno a pesar de la la gran ventaja que tiene 10 en este momento 138% versus 92% en su primer stock la verdad yo creo y confio en que ya en este game numero 2 que probablemente se aproxima en un par de segundos mas será la situación mucho mas muy bueno muy bien castigado la caia es algo que le ha costado mucho bueno de las muchas cosas que le ha costado Korn es el tema del landeo creo que tiene muy buenas herramientas para poder landear pero no la esta aprovechando bien tampoco si bien creo que ahi pudo haber tirado un downer que es como lo mas típico que tiene lo game on watch simplemente cayo encima deliezer y creo que es algo que repitio constantemente en lo que era de partida yo creo que ahi se va a tener que atar claramente ojala se de cuenta yo no puedo irritarla tanto porque si no va a estar haciendo coaching pero se entiende el punto si si totalmente ahora no me fijie gracias quiero por hacerme no darme cuenta de que stage van a ir parece que se repite de todas formas el plato parece que nos va a morir nuevamente a a ps2 que es lo que yo creo si si no es si no es small battlefield si si a ver vamos a ver otra de la stage querias por nuestros amigos la gente de quick yo creo que a diferencia de ps2 este es un stage un poco mas chico yo creo que Korn puede tener un poco mas de de libertad en ese sentido como para poder presionar aliezer porque ps2 como dijimos es mucho mas grande eliezer tiene toda la movida para poder campear se lo leio como un libro digo downer listo el match al canto y la primera stock ya borrada por parte deliezer muy rapido en 20 segundos asi es 54% vs 24% es la segunda stock de nuestro amigo Korn esta subiendo a poquito el daño no obstante las granadas hacen lo suyo hacen el daño ese pokeo pequeño que meten las granadas 46% vs 63% es un poco mas y ven en cuanto al porcentaje pero en cuanto a lo que es el stock esta bastante mal que paso que paso no tengo idea como que todo se buvio todo se buvio ese fsmash que no logra concretar y esa c4 que si logra quitar el daño con la recuperación de la manzanita ay 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 quiero 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 cuéntamelo yo creo que en este punto de la partida esta dándose cuenta de que pude llegar a pegarle el 9 de hecho si te fijais ciclo el martillo y creo que puede pensarte que su unica manera para poder dar vuelta a esta situación es con el 9 que tampoco lo veo como algo muy alocado simplemente es como no nos esperamos esa opción claro 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 ese ese es la habilidad la habilidad es chistosa la habilidad que que muchos disfrutamos de ver y muchos podofeamos y el easelwebbel con toda la tranquilidad del mundo 144% y le logra quitar la stock tu segunda stock a Korn la siguiente situación de hacke ya con esa c4 100 y 12 se tiró de una el balde no espera nada no le importa nada lo que si importo fue que logro quitar la stock y ya estamos en una situación un poquito menos mal para Korn 22% versus 3% del stock del easel en nada que buscaba ese hombre no se esta loco y algo que recien empezó a usar Korn y creo que diria que es muy tarde es el uso del barril el buen uso del barril algo que puede aprovechar mucho para poder absorber la la granada de Snake y creo que recuerdo haber visto mas de algún match osea algún partido mas de este macho que es algo que abusaba mucho 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 y Korn no lo utilice tanto creo que es un desperdicio muy grande puede ser puede ser puede ser pero aun asi 46% versus 109% situación complicada para Korn ya que se puede morir de cualquier cosa dice doble option que logra quitar ya la ultima stock y tenemos a Eliezer como ganó 2-0 y pasa a la siguiente ronda muy bien jugado por parte de Eliezer como dijimos se sentía muy muy cómodo al menos jugándole a Korn le dio muchas opciones de como si fuera libro donde realmente es como si subiera a jugarle toda la vida y muy bien felicitaciones donde realmente supo ir en contra de la montaña como es el matchup de Game & Watch Televisor numero 4 reporter ganó el MDK2-0 por que no me decís por que no me decís por que estáis hablando por si no te voy a interrumpir oye 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 oye